y está cambiando ideas y se habla de la necesidad que evitamos una declaración o declaraciones sobre asuntos. Y yo decía, bueno, me parece que si vamos a hacer un texto, el texto podría ser no una mera declaración, sino un texto un poco analítico, un poco que dé cuenta de nuestra forma de pensar alguna cosa, una grajea de una carta, pero que más o menos incluya dos o tres asuntos. Y entonces quiero tocar tres asuntos que me parece que tienen que estar relacionados en el texto. Si ha hablado de todo esto ahora, yo simplemente lo voy a relacionar. En primer lugar, nosotros estamos asistiendo a un comportamiento del capitalismo internacional y de las formas imperiales, del imperialismo, que se caracteriza por dos o tres fases, más o menos, dentro del proceso de globalización, pero que son la novedad de lo que se hace para seguir manteniendo ese dominio, esa hegemonía. Uno de ellos ha sido las formas militares de agresión, con los llamados guerras preventivas, Irak, Irán, que fue evitado hace poco, Ucrania, que pudo haber sido, y ahora el renacimiento de la agresión en Gaza. Es decir, hay una lógica que es, vamos a echarle mano a la ocupación, reocupación, de territorios determinados, donde por alguna razón hay recursos naturales o cosas que nos interesa dominar, mantener. Entonces ahí se desarrolla eso. Y por otro lado, está el fenómeno de la deuda internacional, que se va a llamar el de los fondos buitres, que bien, nos tocó a nosotros ser los que llevamos la bandera a esa discusión, pero sabemos que es un proceso mucho más generalizado, que ya pasó en Perú y va a seguir pasando en otros países, y la característica es que se discute inclusive las soluciones ordenadas de la reestructuración de la deuda de países que se reorganizan y que pueden ir saldándola y no cortar sus intenciones de autonomía del desarrollo nacional, sino que lo que se busca es el reciclamiento más rápido de esos capitales financieros que no tienen soporte productivo, pero que producen beneficios altísimos en corto o largo plazo, pero no necesito producir nada. Lo único que necesito es acumular valores de esa naturaleza y hacer que me deban, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es dar de nuevo créditos, o sea, refinanciar a esos países para multiplicar sus ganancias, aun cuando ese refinanciamiento signifique un exterminio lento de esos pueblos por falta de empleo, por aumento de la exclusión y todo lo que ya sabemos. O sea que, por un lado la acción militar, por el otro lado la acción de la dominación financiera, más pronto o más lejos en el tiempo, el exterminio y la desaparición de pueblos está a la vista. Eso es lo que podría llegar a ser definitivamente si eso triunfa. Por otro lado, nosotros estamos en Sudamérica, ya sabes, no voy a repetir todo eso, tenemos la UNASUR, que todo el mundo mira a Sudamérica, sobre todo como un lugar donde algunas cosas pueden suceder, y al mismo tiempo crece la multilateralidad, la situación multipolar en el mundo, y no solo los estados nuestros, sino otros estados, empiezan a intervenir decididamente para ponerle coto una barrera a eso, a la guerra de Irán, al ahogamiento de los países y a la multitudinidad. Quiere decir que hay un fenómeno político instalado en el mundo anti-efectos perversos de la globalización. Y nosotros estamos en el corazón de eso, porque somos un país de más derechos humanos, estamos asociados con los otros países en América Latina, y al mismo tiempo se nos reconoce y se nos instala en el BRIC. De alguna manera, cuando estos estados empiezan a decir, bueno, señores, el mundo puede ir para otro lado, no tiene que ir para ahí. Entonces, yo creo que este punto, estas tres cosas las tenemos que relacionar. Y un modo de relacionarlas es relacionarlas a partir de la declaración que hacen los BRICS, porque todo ese movimiento internacional que se está organizando, llamémosle de defensa contra todo eso, ahí estamos insertos, y los BRICS, al reunirse en América Latina, declaran la cocción de Gaza. Entonces, nosotros, apoyándonos sobre esa declaración de los BRICS y todo ese posicionamiento internacional, tendríamos que mostrar eso, decir entonces que lo que está pasando en Gaza es expresión de eso, todo lo que se ha dicho hasta ahora, etcétera, etcétera, y que también el tema de los fondos buitres forma parte de lo mismo. Y entonces, por supuesto, podemos cerrar la declaración categóricamente respecto al tema de dos estados, dos países, pero a partir de la situación de que en un movimiento político internacional que se está organizando ya se dijo que hay que volver al 67, que ese es el punto de partida, etcétera, etcétera, y nosotros tendríamos que tomar eso como una definición política internacional a que, de alguna manera, tenemos que sentirnos asociados. Porque hace 20 años no había nada en que pensar en un mundo hegemónico que iba a la desaparición de todo, y ahora esa nada ya no es así, ya está habiendo cosas en nuestro país, en nuestra región, en el mundo. Eso no quiere decir que acabó el dominio imperial, el dominio imperial sigue estando. Entonces me parece que nosotros tendríamos que hacer un documento que sea corto y breve, pero que relacione estas tres cuestiones que estoy hablando yo, como una manera de contribuir, de alguna manera, en el orden de las ideas, de lo que venimos discutiendo y que ya en la última cata ese asunto se trató, el tema de la globalización, aquí tenemos una posibilidad de manifestarnos mostrando que dos o tres fenómenos que están sucediendo en simultáneo responden a ese fenómeno internacional. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.